La verdad oculta detrás de la misteriosa desaparición física de científicos que descubrieron secretos comprometedores. Tras realizar descubrimientos revolucionarios, vieron sus vidas cortadas de manera abrupta y sospechosa. ¿Hasta dónde pueden llegar los poderes fácticos para proteger sus intereses? Frank Suárez, Jacobo Greenberg, Stanley Mayer y Rodney Mars pagaron el precio máximo por desvelar verdades incómodas que desafiaban los intereses de poderosas industrias y gobiernos. Frank Suárez, el famoso gurú de la salud, creador de Metabolismo TV y autor del popular libro El Poder del Metabolismo, dedicó su vida a educar a las personas sobre cómo mejorar su salud a través de un metabolismo equilibrado. Su trabajo ponía en riesgo a las grandes farmacéuticas, ya que promovía métodos naturales para perder peso y tratar padecimientos, sin recurrir a medicamentos que generan dependencia. En 2021, justo antes de lanzar su esperado libro sobre la cura del padecimiento casi incurable conocido también como cangro, Frank cayó desde el noveno piso de su departamento en Puerto Rico, en circunstancias que siguen siendo objeto de controversia. Según las autoridades, la causa fue un infortunio, pero muchos creen que fue silenciado para evitar que sus descubrimientos sobre el metabolismo y su posible cura del cangro salieran a la luz. A pesar de su lamentable deceso, su legado sigue vivo, con contenido que continúa siendo publicado en sus redes sociales una decisión que Frank tomó previendo su posible final.